Gracias a nuestro esfuerzo constante en innovación, ciencia y tecnología, fuimos seleccionados por el Ministerio de Educación Nacional entre muchos para ser parte del 18º Encuentro Nacional Virtual EDUCA 2017. ¿Queremos que nos acompañes? ¡Súmate, inscríbete y acompáñanos! Para inscribirte, ingresa el link que aparece en la descripción de este video. Luego debes llenar los espacios con tu información personal. Ingresa el nombre de la institución educativa o empresa a la cual perteneces. Para este paso, no olvides tener a la mano dirección y teléfono de tu entidad. Cuéntanos a qué sector pertenece tu institución y cuál es tu profesión u oficio. Por último, no olvides leer y aceptar el tratamiento de uso de tu información. Para terminar, da clic en el botón de inscribir. Si tu inscripción a Virtual EDUCA Colombia 2017 fue exitosa, te aparecerá en pantalla la siguiente confirmación. ¡Contamos contigo! Te esperamos en el pabellón Colombia Stand C-010, porque aquí continuamos haciendo bien la tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!